Por ahí le llamó Felipe, que confesaste que tuviste que cambiar igual la rutina. ¿Qué hay de cierto en ello? Y también de todos esos aciertos, si es que es verdad. No, pero... ¿Perdón? Sí, pero lo que pasa es que yo, cuando... En el festival que fui de televisa, en el Festival Torumoy, era una rutina que yo había preparado... Dos años, en distintos lugares. Entonces se armó una rutina y la hice en el Festival Torumoy. Pero para este Festival de Viña, era mucho menos tiempo, entonces ahí tuve que ponerme a trabajar así en la rutina, con amigos guionistas, un grupo de gente. Y claro, para el Festival de... O sea, para la Teletón, que yo creí que ir a ayudar, que no iba a tener tanta repercusión, hice la mitad de la rutina que tenía. Entonces mi desafío era hacer algo distinto ahora, y ahí tuve menos tiempo. Pero así que eso estuvo... Este verano fue intenso, de harto trabajo, casi no pasé en mi casa, porque yendo a festivales, como culiéndome, soltándome más, yo sentía que si estaba relajado, podía salir mejor. Y así fue, estuve bien relajado. Perfecto. Muchas gracias. ¿Pensaste en algún momento que ibas a presentar el Festival y que ibas a triunfar de esta forma? No, la verdad no. Yo decía por lesear, decía por el mueble, por la viña, pero la verdad era porque lo veía como algo tan lejano que nunca no trabajé para eso. No trabajé para eso. Además, bueno, a mí siempre me ha gustado el humor, me he dedicado al humor, como y lo trato de abordar de distintas maneras, como sorprendiendo un poco al público. Hace un par de años me propuse hacer un humor muy distinto al que hacía antes, que fuese más transversal, más complicado. Siento yo, al menos para mí, ese desafío que me propuse y coincidió que eso les gustó a los organizadores de los festivales y me empezaron a llamar. Con la sensibilidad de la sociedad actual, ¿cuál crees tú que es la clave para una rutina psicosa? No lo sé, la verdad. Yo traté de hacer lo mejor posible, que le gustara al público. En un momento yo si bien desconfío y decía, y le está gustando lo que estoy haciendo, porque los de adelante sí, pero a lo mejor se rían porque son del jurado. Pero yo sentí que les gustó, no sé la clave, la verdad. Yo soy muy admirador de muchos humoristas, comediantes, que siento, y me lo digo por falsa modestia, con muchas más habilidades o talentos que yo. Entonces yo iba siempre al empate Schweiger, la verdad. Yo era tal vez que se hace lo bien, pero nada de cambiar la historia del humor o del festival de Villa, yo trataba de hacerlo bien. Era el padre Schweiger nomás, como dice el grito de guerra de mi querido Lota Schweiger. No, porque yo soy Incia Fernández, ya no. Pero también me gusta la tele, yo te apoyo el equipo de la zona. Pero no, sí, por ejemplo, yo soy muy admirador de Natalia Valdebenito, por ejemplo, o Javier Dueña, que cuando van a la televisión eligen a qué programa ir, son asertivas. Yo cuando voy a la tele, a los diez minutos me tienen bailando. Entonces, claro, tengo otra propuesta, otro camino que he tenido yo también, pero hay miles de comediantes que admiro, como te digo, por nombrarte dos naturales de mitos, Javier Dueña. O Dino Gordillo también, que ha sido bien, estos días estaba bien en el ojo del huracán. Fue el primer humorista que yo vi en mi vida, Dino Gordillo. Y siempre me gustó porque me recordó un tío que yo tengo, muy parecido. Siempre he tenido la opinión por Dino Gordillo. Eso es lo que quería decir también, como lo han cuestionado harto. Defiendo a Dino Gordillo. Vimos en las cámaras a Pedro Arrón, súper emocionado, fuertes a tu rutina, Eduardo Caroy, igual súper emocionado. Quería saber qué tan importantes fueron tus amigos comediantes en este proceso y muchas felicidades. Muy importante. Mira, además ya del apoyo emocional en términos prácticos, yo como te digo, la rutina que había hecho en el Oro Festival tuve mucho tiempo para armarla. Es más, la vi armando sola, haciendo show, se iban agregando cosas, sacando sus cosas. Y creo que para eso tuve que prepararte. Y ahí la ayuda de amigos, comediantes, colegas, fue fundamental. Edo Caroy, Pedro Ruminot, Allison, Fabricio Copano también que viven en el extranjero, pero igual en constante comunicación. Eso de que yo había, cuando me preocupé, cuando puse un huevo, por ejemplo, eso se le ocurrió a él. O de que mi abuelita tenía los senos verdes. Eso no fue que no fue el respeto, pero también se le ocurrió. Y Pedro Ruminot también que tiene amigos míos, nos conocemos hace tiempo. Muy, muy cercano. Preguntarte por algo entonces que nos tiene bastante intrigados, que es, ¿quién es este personaje que apareció? Que es Danilo. ¿Danilo? Danilo. Y además preguntarte por, ¿cuál fue tal vez la labor de la aparición donde Augusto Schuster en...? Ah, bueno. Danilo es un joven estudiante de aquí, de la Quinta Región que empezó a trabajar conmigo el verano pasado. Y... Y es como un colaborador, pero también que lo encuentro muy carismático y es lo que me ayuda en el escenario. Entonces, un tremendo personaje, me ha ayudado mucho en el show. Y a Augusto Schuster yo siempre lo admiraba. A mí me gusta mucho la música urbana, y a Augusto... o Justin Timberlake, que ellos de hecho parto con una canción de Justin Timberlake. Cuando a mí me propusieron la noche, esta noche en que estaba muy semillandense hasta en Yatra, yo dije, sí, aparte que también me gustaban los Patrick Boys, pero esta noche sentía que... Entonces, cuando hubo que elegir un personaje que pudiera participar, pensamos en Augusto Schuster. Aparte, hace años yo hacía videos en que encaraba a Augusto Schuster, en broma, así, como que me comparaba con él, cuando no hay que ver. Somos distintas generaciones, no hay que ver. Y por lo mismo yo consideraba que era chistoso, yo lo encaraba. Cuando vino hace un par de años de Milovato y te lo llamó a Augusto Schuster, y yo hice un video en que dice, ¿Por qué no buscan a Augusto Schuster? ¿Por qué no buscan a otro joven? Y yo, para que acá vende haciendo ese video. Entonces, por eso lo quise invitar. Creo que resultó entretenido. Muchas gracias, Felipe, ¿Puedes posar por favor el reconocimiento de la gente para poder sacar las fotografías también, los cámaras que están ahí al fondo? Hagamos una foto bien entretenida para todos los medios de comunicación del país. El mayor respeto por el trabajo de ustedes y quiero felicitar. Porque también he hecho ese mismo trabajo. Es que si han relajado, no es tan... ¿Qué me trajo? ¿Qué me trajo? Se pasó bien igual. Felipe. No, terminó la conferencia. Queremos a Danilo. ¿Complicó el tema de las pantallas? Era verdad. Siempre metí en YouTube. Sí, pero a mí me gusta que realmente se producen situaciones que no están como en un guión. No, la verdad, igual yo no. Claro, estaba hablando y me sentía que me fiaban y me dijo que lo copia. Y era por las pantallas. Pero no, yo creo que lo logré sobrellevar ese obstáculo. ¿Vime, yo te llevo con el vuelo a la vida? ¿No, chiquillo? Sí, me te llevo el vuelo a la vida. Ah, no.